Madrecita del alma querida Madrecita en mi vida tu has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Porque al fin tu eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tu has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma, madre mía Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Porque al fin tu eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tu has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Ni la cuna de amor Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmera y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufra si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío Comiste Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá No vas a salir Vístete bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de misión Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecen años Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Y ahora que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abríate bien que hace frío Comiste Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá O como dice mi mamá O como va a salir Víjate bien que es bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de bendición Fue la primera voz que escucha Que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre Amor de madre ¿Quién no escucha de esa voz tierna que te dice Que no vaya bien? Amor de madre Abrígate bien que hace frío ¿Viste? Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá ¿Vas a salir? Vístete bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre Mami venísima Música Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmera y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mi Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mi Amor de madre Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El mas puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti O que quizás